Buenos días amigos, estoy aquí una vez más en mi trabajo y hoy quiero enseñarles cómo hago la limpieza de una casa deshabitada. Esta casa mis patrones la acaban de vender y la vengo a limpiar para que cuando ellos la entreguen ya esté limpia esta casa. Y pues como les he comentado en los videos anteriores, las limpiezas son diferentes porque pues todo cambia, ¿verdad? Cuando están habitadas pues limpias y te enfocas en los muebles, pero cuando están deshabitadas el enfoque de la limpieza son todas las orillitas de la casa, todas las ventiladores y partes de arriba, hay que fijarnos que no haya telarañas y todos los cabinetes. Como ven, ya están abiertos y miren, hay basurita, entonces todo esto hay que limpiarlo y también se limpia la estufa, pero en este caso la estufa solamente es como una plancha, entonces es bien fácil porque cuando son las estufas enteras hay que jalar todo, limpiar el piso, limpiar la estufa por todos lados y pues cuesta mucho trabajo, pero en esta ocasión va a ser súper fácil porque solamente es la plancha y también se lava el refrigerador por dentro y por fuera, pero mis patrones se llevaron el refri, así que yo no voy a tener que lavar el refrigerador, así que la limpieza de la cocina va a ser bien fácil y también se va a limpiar el horno por dentro, lo bueno que este no está tan sucio, hay veces que sí los dejan sucios y el microondas también se limpia por dentro. Y pues de eso se trata esta limpieza y les voy a enseñar paso a paso lo que yo hago, qué es lo primero que hago, miren aquí me dejó la señora unos líquidos que quiere que use, que estos son para limpiar los cabinetes y este es para el piso de madera y pues me dejó para que le limpie cepillos, todas las orillitas estas que quiere que le limpie y este no sé qué más, acá está el fibrís, que este cloros, bueno ella me dejó líquidos para que yo use, pues yo también traigo los míos y también ahorita voy a usar escalera, voy a usar una escoba porque la escoba es la que yo uso para limpiar, miren, todas estas orillas las limpio antes de empezar la limpieza con una escoba para quitar el polvo, nunca se limpian con un trapo húmedo porque entonces pegamos el polvo y lo que voy a hacer es solamente con la escoba y si quedan algunas manchas pues ya se le pasa con un trapo húmedo y miren hoy traigo a mi ayudanta, mi Naomi se quedó, no fue a la escuela y no es porque no haya querido, se levantó un poco enfermita, tiene resfriado y ha tenido un poquito de temperatura y es lo que me gusta de este trabajo, que me puedo traer a mis hijos y pues no hay problema y pues como ya las señoras ya me conocen y conocen también a mis hijos entonces no hay tanto problema, pero pues ahorita solamente hay unos cuantos muebles, está la sala y está el comedor, no he subido en la parte de arriba pero necesito ir a ver si dejaron muebles, estos pues no, no los voy a tocar, aquí miren es la recámara principal, esta ya está vacía y acá está el baño, también este es el baño principal y ya me dejó este, todos los cabinetes abiertos porque están sucios por dentro, hay hasta colas como ven y este, y pues todavía no se llevan todas sus cosas, ahí están unas plantitas y pues acá está un poco oscuro, acá está el closet, ya todo está vacío, todo esto hay que limpiar, todo esto, como se pueden dar cuenta, miren hay polvo, entonces todo esto hay que sacudir y pues esto es lo que hago yo en una limpieza, este, deshabitada, quedan muy sucias y la limpieza o este tipo de limpieza se cobra un poco más caro, así que pues no les digo nada más y vamos a comenzar. Pues esta es la sala de la parte de arriba y como ven todavía tiene algunos muebles, cuadros y pues como les dije lo primero que voy a hacer es comenzar a limpiar todas las orillas esas, todas las orillas, lo blanco es lo que voy a empezar a hacer en toda la casa con la escoba. ¡Suscríbete al canal! Estoy en la parte de abajo y puedo darme cuenta que este, en la pared hay mucha telaraña donde normalmente está el respaldo de la cama, ahí se guarda telaraña, entonces con la escoba le doy una pasadita, no estropea la pintura porque este, no le voy a tallar recios. Pues ya terminé de sacudir todas las orillas y le di una pasada a las puertas y las paredes que tenían telarañas también y pues las persianas o las cortinas también le paso con la escoba porque este, así le quito un poco el polvo, ya después que limpio las ventanas entonces con un trapo húmedo le doy una segunda pasada, pero pues ya le quité el exceso de polvo y este, ahorita lo que voy a hacer es limpiar todos los ventiladores. Me gusta primero sacudir todo lo que es con polvo para que cuando ya nada más este, me toquen los baños y me toque pues la aspirada ya no alborote el polvo. Es por eso que yo limpio primero toda la casa, como pues ya no hay nadie, está vacía, pues tengo la oportunidad de poder limpiar todo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es limpiar los ventiladores y para eso traigo un plumero, traigo un plumero que me gusta porque lo puedo hacer pequeño, lo puedo hacer largo dependiendo que tan alto esté el ventilador, así que es lo que voy a hacer ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminé con la sacudida amigos, ahorita lo que voy a hacer es empezar con los baños. Y este, después de los baños me sigo con los cuartos, como no hay casi muebles, pues solamente voy a hacer limpiar las ventanas y pues aspirar. Y pues los baños sí, se hace todo y voy a limpiar los focos que están arriba del espejo, pues ahí ya tienen los focos fundidos, pero pues eso yo no, yo no lo cambio, solamente voy a limpiar todo ahí, el espejo, todo el sin y pues una limpiadita aquí en los cabinetes y pues es todo y acá está la taza y la tina y pues como ven no está, no está este muy sucia así que es rápido y pues ya nada más trapear el piso y ya me paso con la recámara que aquí solamente tiene un mueble y tienen cosas todavía ahí en el garage, pero yo eso ahí no lo toco, solamente pues ya sacudí todo y ahorita nada más voy a limpiar la ventana y aspirar. Antes de comenzar a mojar, lo primero voy a limpiar los focos, todo lo que está aquí arriba para que el polvo pues ya cuando esté limpio acá pues ya no caiga, así que es lo que voy a hacer primero. Ya lo limpié y recuerden siempre tiene que ser con un trapo seco, porque si lo limpiamos con un trapo húmedo pues pegamos el polvo y nos cuesta más trabajo, así que solamente es con un trapo seco. Pues ya enjuagué, ya está todo enjuagadito y ahorita lo que voy a hacer, ya le eché agua al espejo también porque me gusta enjuagarle el polvo y ahorita solamente le echo este vinagre con agua para terminar de limpiar el vidrio y pues ya ahorita nada más seco y me paso con la taza. Como pueden ver aquí hay este, como manchitas de que cae el agua, salpica y pues se mancha, así que todo esto tengo que tallarlo y secarlo y lo bueno de esto es que si se dan cuenta ni una gota de hongo así que es bien rápida esta limpieza y pues solamente tallar todo, enjuagar, secar y pues luego la taza de baño que es lo que voy a hacer también, tallarla y secarla. Como se dan cuenta ya quedó todo limpio, el espejo, el zinc, todo el granito, todo, los gabinetes también los limpie por dentro, claro, ella todavía tiene algunas cosas pero solamente se limpian con un trapo húmedo por dentro y aquí también, este, limpie todo ya, ya quedó limpio, esto no es mugre, es un hoyito que está, está aquí, es como un tornillo, se dan cuenta y pero ya está limpio y por acá está ya todo limpio y seco, ya brilla el azulejo, ya no se ven las manchas de agua y pues ya, ahorita ya quedó todo listo y así es como yo dejo la taza, siempre la dejo cerrada y pues ya nada más me falta trapear el piso. Ok amigos, como ya este, pues sacudí todo, ya ahorita es más rápido para mí y más fácil así que ahorita lo que voy a hacer solamente es limpiar las ventanas y pues si hay este, cabinetes en el closet, limpiarlos y ya de ahí aspirar y termino los cuartos y así me voy, así me voy al otro cuarto porque este baño divide dos recámaras, esta casa es de cuatro recámaras, tres baños y medio y pues aparentemente no está grande pero la casa es muy amplia entonces para mí sí está grande pero me costaba más cuando estaba mueblada ahorita pues ya está vacía, o sea nada más es rápido de sacudir todo y no me voy a preocupar de limpiarle las orillas con un trapo húmedo porque la señora me llamó, me dijo que van a pintar la casa así que no me voy a preocupar ya con lo que hice yo de haber sacudido todo con eso estuvo bien, lo único que voy a hacer es limpiar las ventanas y aspirar estos cuartos y levantar la basura porque miren, si se dan cuenta pues deja botellas, presillas y todo eso, esos basuras que están aquí en el closet todo eso lo voy a levantar ahorita, aquí traigo una bolsa y levanto la basura, limpio la ventana que ya aquí ya tengo listo mi vinagre con agua para limpiar todo esto y ya bajo las persianas y dejo todo así, ya nada más me tocaría aspirar y pues es lo que voy a hacer con las recámaras porque ya ahorita ya le sacudí los ventiladores y todas las orillitas ya limpiamos y de todo amigos ya acomodé las persianas y pues ya todo lo que tenía que sacudir porque le sacudí ese mueble ya lo sacudí ya no les enseñé porque pues es lo mismo que hice en este cuarto y aquí ya limpié el granito y también aquí ya este baño ya está limpio y las cositas que dejaron nada más se las junté igual que la cortina se las junté porque todo eso ella lo va a quitar pero pues yo le junté todo para que ya no le cueste tanto trabajo a ella y pues ya está limpio miren ya quedó limpio este baño y por acá está también la otra recámara que ya también ya nada más le falta aspirar y vámonos por acá acá está también ya la sala que ya le acomodé las persianas ya le limpié todo pues les enseñé cómo limpia el ventilador y pues las cositas que ella tiene nada más este en un solo rincón y ya ahora sí amigos nada más aspirar y me voy a la parte de abajo ahorita lo que voy a hacer con esto porque miren se le chispa la manguera lo que voy a hacer con la manguera es primero aspirar todas las orillas porque como estaban los muebles en esta parte de aquí se guarda polvo entonces esta manguera es para eso aspiro todo así y pues ya luego nada más me enfoco en medio ¡Gracias por ver el video! ok amigos pues ya terminé la parte de arriba ya no les quiero enseñar porque este pues aspire y ya no quiero dejar las pisadas pero pues ya está todo listo ahorita voy a aspirar las escaleras pero antes de aspirar las escaleras lo que me gusta es este con un trapo húmedo miren empezar a limpiar pues todas las orillitas de las escaleras como vieron pues ya las sacudí con la escoba pero ahorita lo que hago solamente es pasarle el trapo húmedo para si quedó polvo o para que quede más limpio ¿no? es lo que voy a hacer termino todo eso y ya empiezo a aspirar todas las escaleras porque ahí tengo la aspiradora ya nada más de que empiece pero primero voy a sacudir ¡Muchas gracias! Me estoy mirando que traigo un polvazón en mi cabeza, así que si me ven blanco o gris, no son canas. Así tengo canas, pero no tantas, es polvo. Y pues ahorita lo que voy a hacer es empezar con el baño de, ya en la parte de abajo, que es el baño matrimonial. Este, voy a aspirar y voy a aspirar los cabinetes antes de darle una pasada con el trapo húmedo, porque están un poco más sucios, así que primero los voy a aspirar. Tienen mucho pelo y ya después de que termine de aspirar, pues ya empiezo con la limpieza normal. Miren, si se dan cuenta, están muy sucios y tienen mucho pelo, entonces prefiero aspirar y ya después nada más darle una limpiadita con el trapo húmedo, porque si lo hago nada más con el trapo húmedo, pues entonces sí me va a costar mucho trabajo. ¡Gracias! 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 Es por eso que me encanta mucho mi aspiradora, porque es súper práctica y pues no batallo. Me ayuda demasiado, así que ahorita voy a sacar la basura del closet y voy a aspirar también los cabinetes para darle una pasada, luego aspirar la alfombra y ya me paso al baño. Como ven, hay ganchos, entonces todo esto hay que quitarlo y pues tirarlo, porque esto ya ella no lo va a ocupar, ya es basura, voy juntando para sacársela. Acá hay más y ahorita voy a empezarle a... Acá hay otro y voy a empezar ahorita a aspirar estos cabinetes y para eso pues traigo mi escalerita. Voy a acomodarla aquí. ¡Ay, no puedo! Es que tengo en la mano la cámara. Ok, este, ahí voy a empezar a aspirar y ya luego paso con un trapo húmedo. Ok, para facilitar el trabajo yo ya tengo aquí el trapo, voy aspirando y voy, este, limpiando y ya así, este, facilito mi trabajo y lo hago un poco más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Este, pues ya terminé de tallar todo, de enjuagar. Y ahorita solo me falta secar. Miren, ya el jacuzzi ya está limpio, ya nada más me falta secarlo. Lo único que, no sé si pudieron ver, tenía mucho polvo y es por eso que es una talladita así bien ligera y limpiar ahí esta ventana. Y lo mismo con el shower, ya está. Ya nada más es de enjuagar. Y si se dan cuenta está súper limpio el baño, ni parece que aquí vivían las personas, ni parece que era casa habitada. Está súper limpiecito y ni hongo, ni una gota de hongo, así que gracias a Dios yo por eso no batallo con los baños. Y ya no les grabé dónde está la taza o cómo lavé la taza porque, si se dan cuenta, miren, es un cuartito que apenas si quepo yo. Está muy reducido pero ya en el video anterior les mostré cómo yo lavo la taza. Así que es por eso que no les enseñé, pero ya está lavada, ya está tallada, enjuagada. Nada más me falta secarla. Seco todo y ya al último hago el piso. Y pues ya está, miren el video. Ya quedó limpiecito todo el zinc, quedó limpiecito. Y la plantita que tenía ya la señora se la puse acá para que no se le vaya a olvidar. Porque se me hace que va a revisar todavía sus cosas para llevárselas. Y pues ya, es todo lo que me falta del baño. Les quería mostrar con qué jabón yo lavo porque yo solamente les digo que jabón con vinagre. Pero miren, yo ya lo traigo aquí en un frasco preparado. Ya este, es aquí jabón de trastes con vinagre. Yo solamente le echo un poquito aquí al traste y ya con mi esponja y pues tallo. Y eso es lo que uso para tallar aquí como es una tallada ligera. Y ahorita voy a empezar a secar. ¡Suscríbete al canal! Pues está listo, así es como quedó el baño. Miren ya, todo limpio, todo sacudido. Y ya estoy trapeando, ya di la primer pasada. Pero como estoy pisando, ahorita voy a dar la segunda pasada. Pero pues ya he terminado con el baño. Este es el baño más grande. Y pues ahorita me brinco a la recámara. He terminado y ya así es como quedó la habitación. Ya se oscureció porque cerré las persianas. Aquella persiana está cerrada porque no sirve. Por eso es que la dejé así. Pero normalmente yo siempre dejo así, como estas. Y es como ya quedó la recámara. Ya aspirada. Y esas son huellas de donde estaba la cama. Pero no se le quitan. Ya no sé si vayan a cambiar la carpeta, pero he terminado. Bueno, ahora voy a comenzar aquí con la sala. Y me paso ahí al comedor. Y pues las ventanas, ahorita también las voy a limpiar. Y ya una vez que termine aquí, voy a venir a lavar este baño. Que es el de visita. Es el medio baño que les digo. Y pues ya voy a empezar con la oficina. Y pues con el comedor. Que este comedor, miren, se los quiero enseñar. Me encanta. No sé si está la luz aquí. Voy a ver. Uf, prende muy poquito. Pero miren qué hermosa lámpara. Me encanta esa lámpara. Y este... Ah, ya se le está subiendo un poco más la luz. Y pues este es el comedor de lujo. Aquí tiene un té y la señora. El comedor del diario, pues está allá de aquel lado. Que ya se lo llevaron. Ese no está. Pero este no se lo han llevado. Y este comedor no sé. Pero me encanta este rinconcito y esa lámpara. Y pues ahorita voy a terminar esto. Y ya dejo la cocina para el último. Que allá está la cocina. Y pues ahorita ya, ya vamos casi de salida. Ya terminé de limpiar todo. Ya ahorita nada más me falta la cocina. Pero les quería enseñar. Este es un corredor que está en la parte trasera de la casa. Miren qué bonito es un patio. Aquel no tiene techo ni nada. Pero este solamente está así como encerradito. Porque esto es como un mosquitero. Para que entre el aire, entra todo. Nada más que le pusieron un mosquitero. Y aquí tenía la señora una sala. Y ahorita ya nada más le quedan unas cuantas cosas. Pero ya me dijo que se lo barriera. Ya se lo barrí. Y ahora este... Pues nada más me falta la cocina. Ya limpié todas las ventanas. No he bajado las persianas. Porque se pone oscuro. Como ven, la casa tiene muy poca luz. La luz está muy baja. Entonces es por eso que no he bajado las persianas. Pero ya está limpio. Ya tengo limpio todo. Ya está sacudido. Ya nada más me falta aspirar. Y me falta trapear. Ya el baño también ya lo lavé. La oficina también ya la limpié. Nada más que me falta bajar las persianas. Pero hasta que ya me vaya. Y pues ya el comedor también. Y acá está el cuarto de la lavandería. Ese también ya quedó listo. Ya nada más me falta aspirar y trapear. Y pues ya voy a comenzar con la cocina. Y voy a comenzar primero aspirando los cabinetes. Todos los cajones. Todo lo voy a aspirar y lo voy a limpiar. Y ya de ahí me voy a limpiar todo lo que es el granito. Y el microondas, el horno, la estufa. Y pues es todo lo que me queda. Y ya aquí le voy juntando todos los líquidos. Porque este también me lo dejó la señora. Así que le estoy juntando todo. Todo lo que encontré. Todos los líquidos. Para dejárselos en un solo lugar. Y pues eso es todo. Y ahorita voy a comenzar con la cocina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ya terminé con los cabinetes. Y ahorita voy a empezar con el resto de la cocina. Siento que la forma en la que yo trabajo es rápida. Para mí, a mí me ha funcionado. Y espero que pues a ustedes también les gusten los tips y la forma de cómo yo limpio. Porque si yo me pongo a sacudir cuarto por cuarto, no sé. Ya lo he hecho y siento que tardo más como quiera. Ahora, ahorita entré a las 9 de la mañana y ya son las 12 del día. En cambio, cuando lo hacía cuarto por cuarto, me hacía hasta 6 horas. Y es por eso que ahorita siento que así es mucho más rápido. ¡Suscríbete! 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 Ok, amigos. Pues he terminado. Ya no les enseñé cómo quedó la cocina ni cuando aspiré. Porque ya el tiempo ya se me ha alargado. Se me ha alargado el tiempo. Y es por eso que ya mejor decidí terminar la cocina, aspirar. Y enseñarles cómo quedó la casa. Para que cuando ya trapie o limpie el piso, pues ya me salga. Porque ya una vez que trapeo, ya voy rumbo a la puerta. Y pues ya no entro. Así que es por eso que antes de trapear, les quiero enseñar cómo ha quedado. Y si Naomi no se había visto, es porque ella en esta ocasión estuvo detrás de cámaras. Hola. Y le doy gracias a mi hija porque me hizo una gran ayuda. Así que sí valió la pena que se sintiera mal. Y ahorita yo creo que ya se siente bien porque ya no me dijo nada. No se quejó ni nada. ¡Ah! Ahí está la tos. Estaba escondida. Estaba escondida. Y pues entonces, este, es lo único que vamos a hacer de enseñarles la casa. Y pues, como les dije, gracias a mi hija, porque pues me ahorró tiempo. Porque cuando normalmente yo estoy sola, pues tengo que estar acomodando la cámara. Entonces sí tardo un poco más. Pero pues, ahí está mi hija. Gracias a Dios no se siente ya mal, ya se siente bien. Y es por eso que me pudo ayudar también. Así que ahorita lo que vamos a hacer es enseñarles ya cómo quedó la casa para ya irnos. Ok. Pues este es el corredor que tiene en la parte de atrás la señora. Y como ustedes pueden darse cuenta, nada más lo que hice fue barrer y ya quedó limpio. Y así que vamos a entrar a la casa. Aquí está la puerta de vidrio que yo también limpie y pues ya quedó limpia. Entrando, está primero el cuarto donde está el comedor que se usa a diario. Se ve un poco oscuro porque ya bajé las persianas. Pero este es el comedor y ya, nada más lo que hace falta es limpiar el piso. Ahí está la cocina. Y como se pueden dar cuenta, pues ya se ve limpia. Y pues también, este, el piso nomás le falta limpiarlo. Ya aquí ya está todo, todo limpio, todo terminado. Aquí ya limpie. Y pues aquí sí he hecho el líquido para polis. Es el único líquido que, que, que de polis que uso aquí porque es lo único gris. Y ahí le junté a la señora sus líquidos y todo lo que iba juntando en los cuartos. Y pues ya, como ven, la cocina ya quedó. La estufa, el microondas y el horno, pues ya quedaron limpios. Y ahora, nos vamos hacia acá que está el cuarto de las lavadoras, de la lavandería. Y también lo único que me hace falta es, este, limpiar el piso. Es lo único. Ya todo, ya ven que todo eso estaba lleno de lanita. Porque, atrás de las lavadoras, pues se guarda mucha lana. Pero, pues ya, quedó limpio. Y ahorita, pues esos rayones, ellos van a pintar. Así que, eso ya no me preocupo. Y aquí está donde hacía su café la señora. Y pues también ya quedó limpio. El comedor, que ellos normalmente usan para vocaciones especiales. Pues también ya está, todo está limpiecito. Y solamente me falta el piso. Pero, como les dije, ya no les voy a enseñar. Porque, yo limpio el piso y ya voy hacia afuera. Así que ya, cuando esté limpio el piso, ya no voy a entrar. Ya voy a cerrar las puertas. Y es por eso que quería enseñarles. Y ahorita, ahí nada más me falta bajar las cortinas. Porque estaban cerradas. Y, pues, listo. Esta es la oficina. Y también ya está lista. Y aquí tiene ella una silla. Esta silla me gusta. Porque miren qué rara. Es larga, larga. Y ahí está. Y es de madera. No es de fierro. Es madera, pero madera pesada. Está bien bonita. Y también yo creo que se la van a llevar. Pues ya arriba, yo ya no voy a subir. Ya les enseñé cómo quedó. Y también ya está limpio. Y, pues, la sala. Ahí está. Así está como quedó la sala. Eso se lo van a llevar ellos. Pero, pues, también se lo limpie la mesa de vidrio. Se la limpie. Pues, el ventilador. El espejo. También se lo limpie. Y acá está la recámara. Que ya no voy a pisar. Porque ya aspiré. Entonces, aquí también ya quedó limpio. Y el baño está en aquella puerta. Y, pues, también ya quedó limpio. Y aquí solamente me falta bajar también las persianas. Pero no las quise bajar porque se va a oscurecer. Ya ven que se ve oscuro. Y por eso las dejé. Pero ahorita que voy trapeando, ya las dejo abajo. Y ya quedó. Esta es la limpieza que normalmente yo hago cuando está una casa deshabitada. Miren, así es como se ve la casa. Así es como quedó. Ahí está mi cubo listo para ya trapear. Ya, como se dan cuenta, todo es piso. Así que sí me aviento también un buen tiempo en la trapeada. Pero, pues, ya. Ahorita ya terminé, amigos. Y así es como quedó la limpieza de una casa deshabitada. Es muy diferente, como se pueden dar cuenta. Porque normalmente en una casa habitada, pues, solamente se enfoca uno en los muebles. No limpias atrás de los muebles. Pero, pues, en esta ocasión, como ya todo lo movieron, es cuando aprovecha uno y limpia todas esas orillitas. Y, pues, ahorita también me ahorré la limpiada con trapo húmedo. Porque ellos van a pintar. Pero también normalmente después de que barro, como les dije, yo limpio con un trapo húmedo. Porque luego hay talloncitos o hay mugre. No falta que. Así que todas esas orillitas yo las limpio con trapo húmedo. Pero en esta ocasión, pues, no lo hice. Porque ellos van a limpiar. Pero esta, pues, es la limpieza que yo les enseño. Y espero, pues, que les haya gustado. Y así que, amigos, pues, yo ya me despido junto con mi princesa. Y, pues, voy a tratar de grabar más videos de limpieza. Porque yo sé que les están gustando. Y porque también me lo están pidiendo. Así que, pues, yo ya me despido. Se nos ha hecho un poco tarde. Espero que les haya gustado este vlog. Y, pues, nos vemos para el próximo. ¡Adiós!